En el cartel de Calica Ya me llamó bastante algunas amistades Otras ya ni pa' qué contarles Yo soy derecho y con derechos me gusta juntarme Recuerdo mis inicios, fue difícil de niño Pero ya que le hacemos, ni modo nos gustó el peligro Costales de billetes, fincas, aviones y también anillos Mi hermano Miguel Ángel, bien pilas en tirante Le dimos pa' adelante y nos comimos New York en solo un instante Como te extraño hermano, quisiera abrazarte La meta era que no le faltara nada a la familia Saludos a mis hijos, que mi Diosito me los bendiga Y ahora vean dónde estoy El dinero y los amigos no lo veo ¿Qué pasó? Si quieren saber quién soy Mucho gusto, soy Gilberto Saludos desde prisión El dinero y tus papás No, yo no sé No, yo no me fui No, yo no me fui No No de mi manera En el momento